como están un placer estar nuevamente con ustedes para hablar acerca de las adicciones y cómo superarlas ya modo de introducción me gustaría por favor que puedas etiquetar a alguien porque este es un problema de cientos miles de personas que están llenos de adicciones por favor etiqueta alguien comentarte con alguien que pueda aprovechar esta enseñanza y a través de la dinámica de preguntas y respuestas que tenemos podamos de alguna manera darte norte darte luz y darte algunos principios que te ayuden a iniciar un proceso de liberación cuando hablamos de adicciones estamos hablando de ciertas conductas que nos llevan hacia el consumo de sustancias químicas pueden ser o naturales estoy hablando de drogas o también se usa el término para referirse a actitudes nocivas a actividades como ser el trabajo como ser el deporte como ser la comida como ser pasatiempo como ser el celular que se dio cuando esa conducta ok es una conducta que te controla y ahí podemos hablar de una adicción porque ya te está controlando ya está definiendo tu bienestar tu salud entre comillas se usa el término adicción para referirse tanto a las drogas legales como ilegales pero también actitudes hábitos o aún actividades que deberían ser sanas pero que se pueden convertir en una adicción pregunto qué palabras te definen qué se te viene la mente en este momento qué palabras te definen creo que eso es muy importante si eres una persona que está definida por la libertad que bueno si eres una persona que está definida por la adicción al trabajo por las relaciones tóxicas por las malas actitudes por el casimismo la negatividad y como que eso se convirtió en un patrón estás en graves problemas si te define el alcohol las drogas el juego de azar si te define la pornografía la adicción a los juegos estás en graves problemas pero la idea es ayudarte así que vamos a entrar en materia vamos a ir desarrollando el tema no te olvides de etiquetar y no te olvides de seguirme en las redes yo necesito que muchos de los programas que hemos hecho al vivo los vuelvas a escuchar los encuentras en youtube en tiktok puedas no solamente de primera mano sin recibir una ayuda en orientación sino que tú puedas volver a escuchar los programas detenidamente analizar tomar apuntes aplicar a tu vida es como tener una consejería y permanente porque dentro de un instante vamos a escuchar tu pregunta así que empieza a escribir cuáles son tus preguntas tus dudas ok y nosotros vamos a poder responderte hay dos formas en que las adicciones atacan creo que una es cuando estamos en cierta manera dependiendo de dichas sustancias o de cierta actividad como te decía una adicción nos exige que se damos parte importante de nuestras vidas cedemos relaciones interpersonales cedemos metas sueños cedemos valores cedemos parte de nuestra identidad de nuestro yo nuestra forma de pensar de sentir todo empieza a girar en torno a dicha adicción es así como nos atacan están privándonos de aquellas cosas que son elementales y complementarias porque el centro debe ser dios tu fuente de fortaleza lo demás debe ser complementario pero la adicción empieza a querer quitarnos parte de todas esas cosas complementarias que por cierto nos hacen felices dentro de este primer punto tu yo tu identidad está siendo afectada y al ser afectada te está definiendo ese deseo ese mal hábito el alcohol las drogas el cigarro la pornografía la impureza una mala actitud que se yo todo aquello que te esclaves te empieza a definir y eso no es correcto tarea todos los días me voy a levantar y voy a declarar número uno que dios es un fuente de fortaleza dos que un deseo no me puede definir lo vuelvo a repetir un deseo no me puede definir un deseo no se puede convertir en hábito no te olvides un acto determina un hábito los actos están determinados por tus valores tus convicciones lo que tú eres lo que tú vales lo que tú quieres alcanzar en la vida cuando tú practicas esos principios por decirte la responsabilidad por decirte el amor propio por decirte tus aspiraciones por decirte tu fe en dios por decirte tu confianza en ti mismo esa repetición de esos valores empiezan a formar tus hábitos tus hábitos determinan tu carácter pero no un deseo no mal hábito si ya lo desarrollaste no podemos permitir que ese mal hábito se lo desarrollamos esa adicción empieza a definirlo y a robarnos nuestra identidad porque cuando permites que tu identidad sea robada por un deseo por un mal hábito que desarrollaste entonces tu identidad es la adicción tu forma de pensar de sentir de proyectarte así que tú no puedes hacer nada si no estás atado a ese mal hábito si no estás satisfaciendo tu necesidad de placer de bienestar con drogas con alcohol con una relación tóxica con una dependencia hacia cierta sustancia personas o actitudes como dijimos la primera entonces la primera creencia sobre el tema de las adicciones es que no puedo permitir que las adicciones ataquen mi identidad la segunda cuando una adicción llega a controlarnos estamos menos dispuestos a ser vulnerables y abierto a los demás nunca olvides que en la medida que tú te tornas autosuficiente sabiendo que tienes una adicción no reconoces tu vulnerabilidad no reconoces tu debilidad de carácter no reconoces que tienes un mal hábito es no buscas un consejero no buscas un familiar no buscas de repente un cónyuge no buscas un buen amigo que te ayude lo niegas lo escondes y quién es el que pierde tú cuando te muestras vulnerable reconoces ante dios primeramente le dices dios estoy fuera de control ayúdame entonces dios interviene cuando tú puedes buscar ayuda en un consejero tienes ya un equipo cuando tú hablas con una persona de confianza un familiar y le dices que estás en ese problema y ese familiar viene a coadyuvar y viene a apoyarte en el proceso de rehabilitación muchas veces estando contigo muchas veces ayudándote a decir no muchas veces recordándote tu compromiso muchas veces recordándote que tú tienes la capacidad de poder vencer cualquier clase de adicción oye eso es fenomenal y sabes por qué te lo digo porque yo he sido adicto a las drogas he sido adicto al alcohol a la marihuana a la cocaína al cigarrillo a la impureza sexual a todo lo que tú te puedas imaginar y de ahí dios me sacó con mano poderosa pero me di cuenta que había una parte que yo hacía y la tendencia está otra vez a volver a lo mismo cuál es mi parte no voy a permitir que un deseo me defina me liberé de ese chico porque yo ya había aceptado que la adicción me definía él yo era la adicción viviendo pensando andando comportándome eso es la adicción es un pensamiento por último que te hace creer que eso eres tú y yo renuncié a eso y dije no a mí no me va a definir una adicción un mal hábito un mal deseo nunca más en mi vida y eso le da una orden de tu espíritu viene a tu mente de tu mente a tus emociones de tus emociones a tu voluntad a la parte biológica todo es afectado yo tengo 32 años sin consumir drogas pero tengo que estar vigilando porque somos hechos de valores o de contravalores somos hechos de de principios te doy un ejemplo tú puedes estar edificando tu identidad sobre el amor propio sobre la fe sobre la disciplina sobre la planificación sobre la determinación pero puedes estar planificando sobre la incredulidad edificando tu vida sobre la desconfianza de ti mismo la indisciplina el coquetear con un sinnúmero de pensamientos que te van a llevar siempre a una recaída ahora déjame decirte algo hay algo que es poderoso y tiene que ver con lo que dice dios el señor dice en segunda de 45 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron la adicción te dice no tú eres un adicto la vergüenza te dice yo soy tu identidad la vergüenza te dice no vas a poder y tú empiezas a alimentar eso o tú decides creer y decir wow si cristo pagó por mí en una cruz si me ama tanto si él quiere ser mi fuente de fortaleza yo decido creer que es así tú eliges creer o decides duda si decides creer en lo que dice segunda de corintios 5 16 segunda de corintios 5 17 perdón de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es la cosa vieja pasaron la vergüenza la culpa la mentira es desmantelada te liberas porque son pensamientos son creencias son fortalezas que tú has venido alimentando y porque no alimentas esa verdad de modo que si alguno viene a cristo encontrará fuerza poder perdón libertad la vergüenza cae la condenación cae la culpa cae wow la vergüenza dice yo soy tu identidad cristo dice no yo soy tu identidad la vergüenza pelea y te dice no yo soy tu identidad y esto te dice no yo soy tu identidad yo soy tu fuente de fortaleza yo soy tu fuente de poder y en el momento que me busques y tú decidas porque son dos cosas una es la que dios hace y otra es la determinación que yo tomo a creerle a decir nunca más voy a dejar que un deseo me depina necesito que empieces a escribir tus preguntas para que empecemos a interactuar y yo pueda en cierta manera ayudarte pero quiero ir cerrando hacer un tal reflexionar y quiero que escribas estas preguntas ¿cómo ha influenciado mi adicción mi sentido de valor y mi identidad? escribilo necesito que se lo escriba haz conmigo el trabajo ¿cómo ha influenciado mi adicción mi sentido de valor y de identidad? segunda pregunta ¿quién creo realmente que soy? la adicción me está definiendo o todavía me queda parte de mi identidad de que soy un hijo de dios de que tengo un poder de voluntad de que puedo redireccionar mi vida en otra dirección hace esa pregunta y empieza a responder tercero ¿cómo desafía esa mentira de la adicción? lo que acabo de escuchar que Cristo es mi fuente de poder que Él me puede hacer libre si yo lo quiero ¿cómo desafía esa verdad mi adicción? de que Cristo es mi fuente de poder que si yo lo decido en este momento puedo iniciar mi proceso de liberación tres a partir del día empieza a meditar ¿ok? empieza a meditar en esta verdad la verdad dijo Cristo te hará libre ¿qué es la verdad? la verdad es el sentido de liberación más poderoso la verdad te hará libre es el nivel más alto de realidad sí, esto es realidad esto es lo único real lo otro es una mentira que yo fui alimentando porque me llené de problemas no supe cómo manejarlo y busqué vías de escapes resulta que el deseo el alcohol, la droga la impureza, la pornografía, el juego todas esas conductas me engañaron y me hicieron creer que ese era el camino porque me hacían sentir en cierta manera bien, entre comillas pero no era así me estaban minando mi identidad estaban menguando mi identidad me estaban haciendo una prisión dentro de mi mente cuando quise salir no podía porque se creció se fortaleció pues es tiempo de hacer pedazos esas fortalezas mentales porque las fortalezas mentales se empiezan a crear a partir de lo que tú empiezas a creer a declarar a reafirmar una y otra vez y la fortaleza mental existe para bien o para mal puedes crear una fortaleza mental para bien es decir voy a enfrentar esta decisión nunca más me va a definir un deseo voy a dejar de jugar con este deseo que me está esclavizando y me está robando mi vida mi identidad mi familia mi sueño mis aspiraciones yo espero que hayas hecho las preguntas y hayas empezado a responder si tú estás conectado conmigo te aseguro que ya Dios empezó a liberarte antes de que llore por ti te lo aseguro porque esto a mí me ha cambiado la vida y tiene que provocar en ti el mismo efecto si tú realmente quieres cambiar si tú quieres ser libre si quieres tomar hoy día una decisión te aseguro que esto tiene que funcionar no va a ser fácil yo no he dicho eso pero se va a iniciar un proceso de liberación te vas a reencontrar contigo mismo contigo misma y te vas a dar cuenta que habías creado una fortaleza una presión en tu mente por eso no podías empezar a cambiar pero cuando te replanteas la forma como has manejado tu adicción y dices a mí no me va a definir un deseo a mí no me va a definir un mal hábito yo usé esta vía de escape para desestresarme para salir de tantos problemas obligaciones etcétera vacíos existenciales decepciones no sé hay muchas causales presión de los amigos deseo muchas veces de pertenecer a un grupo posiblemente una adicción a la aprobación hay gente que no se adicta al alcohol ni a las drogas pero se adicta a la aprobación y necesita que le aprueben y esa adicción nos lleva a entregarlo todo a dejar que otras personas abusen de ellos porque lo que necesitan es aprobación y por tener aprobación dan sexo dan su libertad se dejan manipular a costa de un engaño aprobación estímulo pero todo eso es una maquinación del que quiere sacar provecho de ti Jessica empecemos con las preguntas Apóstol hay varias personas que están mandando saludos de México Chile y ya han empezado a hacer sus preguntas y a dejar sus comentarios uno de los comentarios que nos dejan dice Apóstol mi madre es adicta al sexo todo el tiempo que estuvo con mi padre y lo engañó bueno tu madre necesita escuchar esta enseñanza hazla que la escuche en Youtube dile mamá quiero quiero por favor que escuches una enseñanza estuve siguiendo un pastor me pareció interesante el hombre es rehabilitado de drogas y de todo lo lo peor que tú puedas pensar Dios le cambió la vida hace 32 años compartió un tema muy interesante me gustaría que lo escuches porque si tú lo planteas como que posiblemente se cierra y no quiera escucharte pero invítala a escuchar la reflexión en Youtube ¿cuándo vas a subir la reflexión en Youtube Johnny? mañana mañana de todas maneras los principios que hemos compartido lo puedes también compartir con ella porque esa impureza sexual sigue el mismo procedimiento de cualquier adicción viene la tentación puede ser que hay un problema de fondo en el matrimonio viene la vulnerabilidad la relación está degastada viene la vulnerabilidad y después de la vulnerabilidad viene el estímulo porque siempre vas a estar rodeado rodeado y rodeada de estímulos al estar vulnerable al tener una mala relación y al tener un estímulo de alguien que te trata bien y que lo que quiere es sexo vas a recibir el estímulo el cariño o la seducción y como estás vulnerable vas a vas a ceder de ahí vienen los grandes enredos emocionales de matrimonios que estaban bien se desgastaron no solucionaron problemas ayer hablé acerca de cómo manejar conflictos sería bueno que escuches ese programa y al no solucionar los problemas a tiempo la relación se desgastó los dos quedaron vulnerables ya sea tanto el hombre o la mujer se pusieron a estímulos que siempre los vamos a tener y cayeron en un enredo a eso le llamaron amor y esa relación es prohibida condicionada por el sexo empezaron a convertirse en una adicción entonces como que te amo pero no puedo dejar esto es como la droga esa persona tiene que entender número uno que eso no es amor eso es impureza sexual eso es estar fuera de control porque el deseo sexual Dios nunca te lo dio para que te controle para que seas un adicto a la pornografía o un adicto a las relaciones sexuales y termines haciéndosela a tu mujer a tu marido y eso se convierte en parte de tu vida de tu mundo eso te vuelve miserable en primer lugar y en segundo lugar te están definiendo un deseo es lo mismo que el drogadicto o el alcohólico o el que es adicto al juego o a la aprobación como te decía o al trabajo porque puedes trabajar sosegadamente pero cuando ya trabajas más de lo debido eso te enferma y si sigue si sigue si sigue eso te mata como cualquier pecado te destruye al menos te destruye te quita la identidad te quita tu valor te quita tu voluntad y cuando estás esclavecido te empieza a consumir hasta que te mata podrías hacerle ver de que crees que ella en el fondo es una buena mujer pero no ha sabido manejar ese impulso sexual su relación que tenía con su marido antes los problemas sería bueno que le hagas ver que esa vulnerabilidad la ha llevado siempre a buscar esas vías de escape pero que eso tiene solución esa mujer puede ser libre de culpa porque te aseguro que debe estar llena de culpa nadie anda por la vida ahí haciéndosela a su mujer o a su marido y como si tal cosa no a la medida que pasan los años esa culpa te va carcumiendo ese sentimiento de vergüenza te va corrompiendo va endureciendo tu corazón trae vergüenza trae mucha humillación el que diga que no es un mentiroso y Cristo le ofrece esa mujer perdón le ofrece libertad Apostol ¿cómo puedo quitar la adicción a la autoestimulación? mira el autoestimularse o en cualquier área ¿no? o el automotivarse es una trampa eso es dependiendo de qué clase de autoestimulación me estás hablando pero yo creo que eso en cierta manera es un componente necesario porque uno tiene que levantarse con una actitud correcta todos los días de la vida y autoestimularse y y automotivarse pero yo soy de la idea de que es mucho mejor tomar decisiones en base a principios si tú eres una persona que aspiras y quieres llegar a alcanzar una meta un objetivo eso eso te va a emocionar el escribirlo el convertirlo en meta el decir voy a armar mi plan de estrategia voy a alcanzar esto que me estoy proponiendo muy repente quiero mejorar mi relación con mi esposa con mi novio quiero quiero cambiar la actitud hacia Dios hacia la vida quiero ser más optimista eso todo eso está bueno pero es más seguro cuando tú dices quiero ser responsable de mi bienestar de mis relaciones interpersonales y de lo que quiero llegar a alcanzar lo sienta lo sienta o no lo sienta así que todos los días me voy a levantar intencionalmente para buscar a Dios de donde viene mi fuerza para creer que puedo mejorar en todas las áreas que he mencionado que puedo ser una mejor persona para querer estar bien y sentirme bien y aun cuando me afecten las cosas del día de vivir trataré de seguir adelante de sobreponerme las emociones el autoestímulo la automotivación no son cosas malas pero son muy cambiantes y en el camino mucha gente al no sentirte automotivado autoestimulado al no sentir de repente el apoyo de alguien o de repente una palmadita en el hombro como que han perdido fuerza no el único que se tiene que dar palmadita eres tú el único que tiene que alentarse eres tú el único que tiene que seguir avanzando eres tú muchas veces lo único que te va a quedar es la fe en Dios y en ti mismo nada que ver con los sentimientos te vas a levantar hecha pomada hecha pomada sin deseo de luchar y ahí es donde tienes que seguir adelante en base a un principio de fe en Dios en ti mismo y de lo que quieres llegar a alcanzar lo sientas no lo sientas te hayan decepcionado de repente no tengas los recursos el camino se te haya vuelto difícil espero que la idea se entienda apuntó llevo muchos años metido en adicción a las drogas me da hasta vergüenza tener que decirlo porque no es la primera vez que lo cuento y busco ayuda sin embargo hace mucho tiempo que ya no lo hago porque quiero sino porque el vicio me domina ¿qué puedo hacer? bueno volvemos a lo mismo mi consejo es que vuelvas a escuchar el programa ok pero ¿qué puedes hacer? número uno no puedes aceptar que una droga un estímulo eterno te defina tú no eres una adicción tú eres un individuo con una adicción ¿qué es una adicción pastor? es una conducta repetitiva hacia el consumo de una sustancia química cocaína pasta base ácido o natural marihuana eso es una conducta repetitiva pregúntate ¿por qué lo estás haciendo? ¿qué te motiva a hacerlo? detrás de eso hay un problema de autoestima de falta de identidad traumas complejos inseguridades o simplemente lo desarrollaste porque te hizo sentir bien entre comillas pero después se convirtió en tu prisión entonces replanteate ¿cuál es la causa? y dependiendo de eso empieza a recobrar tu identidad tu identidad es tu forma de pensar tu forma de sentir de actuar como te ves el valor que te das y di una adicción no me puede controlar ni me puede definir yo voy a cambiar ese chip en mi mente y voy a decir puedo ser libre por medio de Jesucristo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es wow las cosas viejas pasaron yo dejo atrás esta adicción yo dejo atrás esta forma de pensar viciada derrotista se acabó y decido a partir de hoy día recuperar mi libertad yo elijo ser libre por medio de una relación con Cristo conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿cuál verdad? de que él es mi fuente de poder de que yo tengo voluntad capacidad de decidir cambiar mi forma de pensar hacia esa sustancia y decir esto no me puede seguir controlando de ahí tienes que pensar en lo que te está robando esa adicción y empieza paralelamente desarrollar nuevos hábitos uno de ellos es la oración otro es leer la palabra de Dios otro es leer buenos libros empieza a caminar o ve al gimnasio búscate un compañero de lucha puede ser un amigo un familiar un pastor alguien que te pueda ayudar en el camino si estás en Santa Cruz Bolivia visítanos aquí nosotros podemos ayudarte tenemos un centro de rehabilitación donde puedes hacer un programa y si lo quieres hacer ambulatoriamente empieza hoy empieza tu proceso de liberación pelea por tu libertad pero no esperes que el deseo se vaya no tú tienes que resistirlo reprenderlo tú tienes que estar de acuerdo en que no vas a consentir que ese deseo te defina te robe tu identidad te roba lo que tú más amas tu familia tus aspiraciones y tus sueños ¿cómo olvidar a alguien que no me ama? tenemos a un hijo en común y quiero entrar en el mundo del vicio ¿cómo qué? ¿cómo puedo olvidar a alguien que no me ama? tenemos un hijo en común y esto me está llevando a entrar al mundo del vicio ok ese hijo que tuvieron por lo que escucho no fue concebido por amor o dentro del matrimonio ya sea que sí o que no si hubo una rotura ha dejado heridas ha dejado sentimientos de impotencia ha dejado de repente en cierta manera una depresión pero déjame decirte algo el amor siempre busca el bien de una persona si ese hombre te dejó ese hombre no quiso nada contigo quiere decir que no te ama porque no busca tu bienestar ni el de tu hijo pero es que tú no eres responsable de que él te ame o no te ame esa es una decisión muy personal de él obviamente que todos quisiéramos que ustedes hayan terminado bien y ese chico haya tenido un padre y haya tenido un hogar y un calor excelente todo eso todos aspiramos a eso y quisiéramos la familia ideal no perfecta pero tienes que aceptar que esa persona ni te valora ni te ama y tienes que dejarlo ir pero no es como como una es como las adicciones a las drogas no puedes permitir que la actitud de alguien hacia ti te defina te robe tu identidad y dejes que tanto te afecte a tal punto que quieras perder tu identidad y quieras aferrarte de algo que es superficial la droga pregunto que vas a sacar consumiendo drogas alcohol borrachándote lo que vas a hacer es autodestruirte tú crees que a él importa algo que tú te autodestruyas la que vas a sufrir es tú y el que vas a sufrir es tu hijo al ver esa clase de madre entonces es cuestión de que entiendas que el amor siempre busca el bienestar de la otra persona busca honrarla busca respetarla asistirla cuidarla valorarla y él no está haciendo eso entonces hazlo tú si no lo puede hacer ese hombre o no quiere hacerlo hazlo tú escucha lo que Dios dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo antes de amar a tu hijo antes de amar a otra persona tienes que amarte tú cuando tú te ames vas a poder entenderlo así vivido vas a poder dejarlo ir en libertad vas a entender que no puedes mendigar amor ni que puedes rogarle a alguien que te ame pero fíjate que esa decisión va a ser a partir de un reencuentro con tu valor ese valor lo determina Dios no lo determina ni un hombre ni lo determina la circunstancia no, no, no eso lo determina Dios y tú así que espero que este consejo te dé la fuerza para reencontrarte contigo misma con Dios para amarte para luchar por tu vida por tu hijo y seguir adelante seguramente encontrarás un buen hombre que te valora pero ir por el mundo de las drogas el alcohol es lo peor es escapar es no querer enfrentar la realidad y a veces hay realidades como las que tú estás viviendo que desgarran sí pero hay que salir adelante hay que pelear hay que sobreponerse hay que perdonar el perdón o saca de tu vida ese hombre y te ayuda a reencontrarte contigo misma amado apóstol tengo un hijo de 14 años que está en un periodo de rehabilitación de drogas quisiera saber cómo puedo ayudarlo está en un periodo de rehabilitación sí primeramente ora por él la oración tiene tanto poder porque me permite a mí poner en las manos de Dios a mi hijo y reconocer mi limitación tú no puedes rehabilitar a tu hijo ni yo puedo rehabilitar a los chicos que rehabilitamos aquí en el centro pero qué hacemos lo ponemos en las manos del Señor le enseñamos a relacionarse con Dios le enseñamos la palabra de Dios le enseñamos a amarse le enseñamos estos temas a que no se dejen definir por un deseo a que no escapen de su realidad sus temores sus miedos sus traumas sus complejos su falta de voluntad de carácter etcétera etcétera pero al fin y al cabo los resultados son de Dios ningún hombre puede cambiar a otro hombre te lo aseguro pero tú puedes empezar orando tú puedes empezar analizando qué clase de madre o de padre fuiste si fuiste un padre permisivo y dejaste que tu hijo crezca sin normas sin principio sin límite y tu hijo creció haciendo lo que quiso y a eso le llamaste amor está mal corríguelo porque el amor establece principios normas responsabilidad orden disciplina respeto límites no puedes hacer lo que quieres disciplina la Biblia dice sácale la vara sácale con la vara al niño la necedad a veces tienes que disciplinar permisividad indiferencia de repente fuiste un padre que le dio a su hijo todo lo necesario pero nunca desarrollaste un vínculo y el vínculo es necesario para que tu hijo beba de Dios beba de ti tenga un modelo imite tu comportamiento tu forma como tú encaras la vida él necesita un modelo pero al no haber vínculo él es un producto de la sociedad de los amigos del internet de la televisión de la sociedad él es un producto social indiferencia de repente fuiste muy duro y que aquí se hace lo que yo digo y porque yo soy aquí el men y la men también la woman mejor dicho y la mujer y aquí y no dejas que las personas presenten razones humillas insultas dices eres un tonto eres un estúpido sabes que me tienes harta tu hija y empiezas a marcarlos con un liderazgo autoritario abusivo también Dios te perdona porque quien nos enseñó a ser padre nadie eso lo aprendemos cuando venimos a la vida cristiana Dios se compiere en nuestro modelo de padre de mentor de guía de entrenador de amigo eso es espectacular Dios como un modelo de padre y de madre ninguno de esas personas ninguna de esas personas que se han identificado con esta modalidad de padre deben sentirse mal pero así hacer un análisis como te dije y decir que cambio yo necesito hacer y buscar el equilibrio el papá la mamá que establece normas principios la fe el amor el respeto la tolerancia la comunicación el papá que establece límites a partir del día con amor voy a hacer que se arrepienten los límites no voy a dejar que hagas lo que quieras nunca más y voy a establecer también método de corrección y disciplina si es niño puedo disciplinarlo con la vara ya va creciendo es joven no puedes estar con la vara detrás de él pero puedo quitarle privilegios pero puedo ejercer autoridad ¿para qué? para que haga lo que tiene que hacer puedo intervenir ahí algún familiar si no tienes esposo si tienes esposo el padre tiene que ejercer la autoridad y hacer esos cambios que te dije buscar una restauración en su relación y la presencia del padre y la autoridad del padre y el amor del padre y el trabajo que ustedes le estoy sugiriendo que hagan va a hacer que ese hijo empiece a moldearse a aceptar el nuevo modelo de familia no solamente el cambio la transformación la liberación de esa adicción sino el modelo de la familia al que yo me integro para empezar una nueva vida porque ¿a dónde va a ir a vivir tu hijo? a tu casa ¿de decir? Acosto mi esposa me pidió el divorcio porque se cansó de mis infidelidades pero no puedo cambiar ¿dame la hora? 4 y 50 ok eso de no puedo cambiar no es tan así es más o menos como el drogadicto eso no es así tú puedes cambiar pero necesitas una administración necesitas una terapia necesitas liberación porque eso se haya convertido en una fortaleza y muchas veces necesitas una liberación espiritual pero por sobre todo ¿sabes qué? necesitas un arrepentimiento genuino un llorar por tu pecado por el daño que le causaste a tu esposa una determinación a dejar ese pecado confende a tu familia que te trae vergüenza y confende a Dios y una actitud sincera de Dios ayúdame quiero cambiar eso tiene poder yo quiero orar por todas aquellas personas que nos han estado siguiendo me gustaría responder sí pero por motivo de tiempo hoy no puedo tengo un servicio más tarde tengo estos compromisos pero quiero orar por aquellas personas que me siguieron no te olvides de etiquetar a alguien no te olvides de volver a escuchar la enseñanza no te olvides de hacer una estrategia con todo lo que te enseñé para empezar a provocar cambios en tu vida quiero que ores conmigo y le digas Señor gracias porque hoy me enseñaste que si vengo a ti con el corazón hecho pomada lleno de adicciones Señor lleno de resentimientos odios amargura sin importar Señor la debilidad y el pecado tú me perdonas yo creo que el sacrificio de la cruz tiene poder creo que lo que hiciste en esa cruz tiene demasiado poder por eso me arrepiento te pido perdón te entrego el control de mi vida creo que eres mi Señor mi Salvador mi fuerza mi ayuda mi socorro y en este momento yo decido renunciar a toda mentira que concedí en mi mente y en mi espíritu fuera nunca más voy a aceptar que soy un adicto una adicta que no puedo vencer esta debilidad nunca más voy a aceptar esos pensamientos mentirosos porque la verdad me hace libre y hoy aprendí que si yo decido nunca más consentir esos pensamientos Dios va a irrumpir y me va a hacer libre renuncia al diablo renuncia al pasado al odio al resentimiento a mis complejos traumas me predispongo a ser materia disponible para que Dios me transforme declara conmigo soy libre tengo el poder en el nombre de Jesús para ser libre para renunciar a estos pensamientos para resistir la tentación para no volver a recaer lo creo tomo esa decisión no me va a controlar ningún deseo ningún mal hábito ninguna droga ni la comida ni la adicción a la aprobación no a partir de hoy día yo voy a beber de la fuente de Dios amor libertad gozo paz dominio propio amén wow deja morar por ti en el nombre de Jesús yo ato al hombre fuerte de la mentira y el engaño que te tuvo atado que te construyó una presión en tu mente porque tú fuiste pasivo o porque buscaste la vía más fácil suelta esa vida ahora espíritus inmundos de adicciones al juego a la aprobación al trabajo a la comida al alcohol las drogas la cocaína la marihuana los fármacos suelta esa vida ahora Jesús vino a liberarte y lo está haciendo para todo lo que cree esto no funciona para el que no cree el que cree está siendo libre ahora libre para siempre libre para siempre dije empieza a disfrutar de tu libertad y a decir soy libre y a partir de hoy día recupero mi identidad en Cristo mi valor mi capacidad de tomar decisiones he sido libre y no voy a permitir otra vez que el diablo me esclavice no voy a permitir que estos pensamientos me hagan creer que no puedo eso se acabó soy libre para siempre amén amén Espíritu Santo llénalo póngalo quebranta revela lo que les enseñé porque si tú te revelas Espíritu Santo en este momento está habiendo liberación quebranto gozo alegría es como si el Señor te haya metido la llave y te haya dicho sal eres libre literalmente eso está pasando en cientos de personas que están escuchando esta transmisión al vivo es como si el Señor haya metido la llave y te haya dicho eres libre sé libre sé libre sé libre ya Cristo está en ti ya te liberó ahora tú decides ser libre reprogramate eres libre para siempre te bendigo en el nombre poderoso de Jesús recuerda vuelve a escuchar el programa lo vas a encontrar en YouTube ok etiqueta a alguien sea un instrumento de ayuda de socorro de bendición hay mucha gente que necesita escuchar esta enseñanza y también necesita esta oración y esta administración sígueme porque voy a estar tocando siempre temas de interés tuyo familiar social bendición y esta oración es un instrumento que va a estar que va a estar que va a estar